Hay un diputado que ha propuesto que sean sancionados los diputados que votaron a favor del 4%, ¿cuál es su posición? Estoy trabajando para que aprobemos el 4%, yo estoy a favor del 4%. Hay un diputado que llama a la dirigencia del PLD a sancionar a esos diputados que votaron. No conozco su versión y no voy a opinar sobre eso, no voy a opinar sobre eso, yo estoy concentrado en lo positivo. Un diputado había pedido que los 5 diputados, incluyendo con el que acabamos de comenzar, Radamés Camacho, fueran sancionados por no asumir la posición del partido y haber votado a favor del 4%. Asimismo, Reynaldo Pared dice sentirse complacido con el fallo del Tribunal Superior Administrativo en el día de ayer, en contra o rechazando el recurso de amparo a favor del 4% para la educación. También dice sentirse satisfecho por el llamado que hace el Presidente de la República al Palacio Nacional en la mañana de hoy a la coalición digna para que, para dar asuntos concernientes a educación. Pueden seguir disfrutando en imágenes de esta gran actividad que se ha dado aquí en la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana. Con motivo del 37 aniversario, este partido fue fundado por el profesor Juan Bosch. Juan Bosch fundó las dos fuerzas políticas más grandes de la República Dominicana, el PLD y el Partido Revolucionario Dominicano. Para el siglo XXI, José Torres.